Diez son los títulos que ha seleccionado la prestigiosa revista Barrons como sus favoritos para 2014. Una decena fueron también los que seleccionó para el presente ejercicio 2013 y aunque el SP500 acumula ganancias del 27% en lo que llevamos de año, esta cartera supera dicha rentabilidad anotándose un 35%. ¿Cuál es el mensaje? Se pregunta el colaborador de Seeking Alpha Trade Vestor. Pues el mensaje lo obtenemos con las características comunes de estos diez valores y es que son los siguientes. La valoración importa, todos esos valores que componían la cartera partían de un punto muy bajo, también importan los dividendos y el crecimiento de los mismos. La mayoría de ellos retribuían a sus accionistas y además a lo largo de 2013 han mejorado esta retribución. Y por último, la diversificación es clave y es que en estos diez valores están representados la mayor parte de los sectores industriales y financieros. Por otra parte, este experto dice que ahora tenemos que extraer la siguiente conclusión y es que no importa lo bueno que sea Barrons eligiendo valores, sino que la renta variable está llena de estos títulos y cualquier inversor individual puede aprovechar estas características para crear su propia cartera ganadora. Por si acaso nosotros les ofrecemos los diez que ha elegido Barrons y que son los siguientes. City, Intel, General Motors, Nestlé, Simon Property, US Airways, Barrick Gold, Canadian Natural Resources, DED y MetLife. Si miramos a la estricta actualidad de los mercados, vemos que Europa cotiza a media sesión con repuntes del 0,20% de media. De momento es todo, nosotros estaremos aquí después con más opiniones de analistas.